...que tanto han costado a la comunidad escolar de la secundaria, en este caso de la general... ...de delincuente, donde se ve... ...aquí por ejemplo... ...de delincuentes... ...denunciando a tiempo para que las autoridades tomen cartas... ...de del punto y atiendan esta situación antes de que... ...los que aparecen son secretarios generales en diferentes secundarias aquí en Mazatlán... ...y la que sale al centro es Deisy Acosta, ...la persona que se encarga de solventarle las plazas en Úsica... ...y buscarle el visto bueno. Está ahí como auxiliar de la licenciada Yara del Rosario Urquides Valenzuela. Aquí aparece en imagen. Ahí está, parece ella. Ok.